Va a haber un levantamiento armado, se van a organizar los dueños de los porteros, así lo tenemos analizado ya, solo porque estamos esperando y respetando la ley y respetando las autoridades. Son habitantes de San Juan Cancuc, se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez frente al Palacio de Gobierno para denunciar a integrantes de organizaciones por despojo de tierras. Ahorita hay una organización de rebeldes que están sumamente armados, con armas de alto poder y ellos están fabricando bombas caseras también. Y nosotros, así como nosotros venimos desarmados, así andamos en nuestras tierras. Porque uno por uno nos conocemos, tal como aquel vive en otra comunidad, es un respeto mutuo que también queremos que también se devuelva. Los indígenas celtales reprocharon a las autoridades su inacción para restituir los predios a sus legítimos dueños. Eso es lo que venimos a manifestar, no queremos que haya una matanza allá en San Juan Cancuc, es por eso, donde están los invasores, son tierras de nosotros, tenemos constancia de posesión, somos legales, pero los invasores, ellos son los que están apoyando, ellos son los que no quieren sacar, no quieren desalojar el gobierno, no quieren mandar a desalojar. Bueno, hemos sido agredidos desde hace muchos años, la ley no aplica, vivimos en paz, venimos en paz, nada más queremos que el señor gobernador aplique la ley correspondiente. La disputa territorial ha dejado víctimas, detenidos, enfrentamientos en la comunidad Baquil por la disputa de un predio invadido por habitantes del pozo. El terreno que nosotros queremos de vuelta, que nos devuelva tal como estaba, ahí es donde nosotros nos colocó nuestros bisabuelos, abuelos, nuestros hijos ahí van a trabajar, tenemos muchos polinidades que nada más son marcados de piedra, pero tenemos el papel, tenemos la hoja de que ese terreno, ahí es donde vamos a trabajar, tanto como hijos, nietos, bisnietos. Y ese es lo que, ese es el verdadero problema. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.